El día de hoy se llevará a cabo un evento con motivo del Día Mundial de la Alimentación que se celebra el 16 de octubre. Este se llevará a cabo en el municipio de San Felipe del Progreso, en el Estado de México. A él asistirán representantes de la FAO, así como autoridades del país. Por otro lado, en República Dominicana se llevará a cabo el concierto Las mejores voces cantan contra el hambre, el cual es el concierto de la República Dominicana. Es organizado por la FAO, así como autoridades de este país, y se llevará a cabo este día a las 5 de la tarde en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por otro lado, el día de hoy celebramos el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el cual tiene como objetivo reconocer el trabajo que realizan estas mujeres para mejorar la seguridad alimentaria y erradicar la pobreza. Asimismo, se conmemora el Día Mundial de Lavado de Manos. Esta iniciativa surge para promover una cultura de lavado de manos con jabón para obtener mejores prácticas de higiene en todo el mundo. Para conocer esta y más noticias, ingresen a nuestro sitio web, sino.mx, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Sino México. Gracias y buen día. Gracias. 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 Gracias.